Desde tempranas horas, niños, jóvenes y adultos formaron largas filas para ser parte de esta carrera por la vida, organizada por la Reina de Tulcán. Porque muchas mujeres no han tomado las prevenciones correspondientes por vergüenza o por otros motivos, entonces nuestro propósito es prevenir y llamar la atención. Cuatro kilómetros fue la distancia recorrida por los participantes, conscientes de esta campaña mundial que debe involucrar a todas las sociedades sin importar edad ni condición social. Las enfermedades cancerígenas no solamente están atacando a mujeres, están a hombres, ya no hay edad, ya no hay sexo. Al finalizar la multitudinaria maratón, se dictaron charlas informativas para detectar posibles casos de cáncer de mama, como de igual forma hombres y mujeres se sumaron a la bailoterapia, en un ambiente solidario y de integración. Me motivó a mí participar en este evento por el motivo de que hay muchas enfermedades, más que todo lo del cáncer.